¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria para conocer detalles acerca de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy nos acompaña el ingeniero Federico Recalde, quien es el director del Banco de Alimentos de la Diaconía. Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver también con los estudiantes de la carrera de nutrición y dietética de la UCSG. ¿Cómo está ingeniero? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ingeniero, coméntenos un poco acerca de este proyecto, Comida Saludable, ¿de qué se trata? Bueno, este es un proyecto que Diaconía lo viene desarrollando desde hace algunos años, pero el año pasado, junto con este año, hemos podido tener el apoyo de la Universidad Católica con el área de nutrición para realizar todas las revisiones nutricionales a los niños que están siendo beneficiados con un programa de desayunos, el mismo que está financiado por algunas empresas, entre ellas Kellogg y el grupo Bimbo, y con ello obtener los resultados para conocer un poco más cómo se encuentra el nivel nutricional de estos niños y apoyarlos no solamente con el alimento, sino con capacitaciones y con estos mismos estudios. ¿A lo largo de cuántos años se ha ido desarrollando este proyecto ya, ingeniero? Este proyecto tiene alrededor ya de seis años de trabajo aquí en Guayaquil. El único año que lo detuvimos fue el año de la pandemia porque no pudimos acceder directamente, pero igual se entregaba kits alimenticios a las familias para que los niños tuvieran este acceso a una alimentación. El cambio que hicimos el año pasado fue que se logró tener un menú nutricional ligado a las guías alimenticias del Ecuador, es decir, con mayor cantidad de productos autóctonos de nuestra tierra, no solamente un cereal, no solamente un lácteo, sino incluimos temas de más frutas y verduras, temas de el verde, huevos, poder desarrollar un menú más apetecible y que no sea muy repetitivo para los niños, que les permita disfrutar de alimentarse en las porciones adecuadas. Justamente aquí también entra un poco el trabajo que hicieron los miembros de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sé que estuvieron trabajando junto con ellos también para encontrar este valor nutricional que necesitaba cada familia. ¿Cómo ocurre este acercamiento en una primera instancia, ingeniero? Bueno, nosotros tenemos un convenio firmado con la Universidad de Guayaquil para muchos proyectos, pero logramos acceder a tal vez a la Facultad de Medicina. Tuvimos toda la apertura para poder trabajar, inclusive sabiendo que estábamos todavía en un año de la pandemia, saliendo del año de la pandemia, pudimos trabajar directamente con capacitaciones, por la plataforma Zoom, pero principalmente con la toma de muestras. Nos apoyaron mucho porque el programa tenía una forma de trabajar, pero con las recomendaciones que nos hicieron por la experiencia, tanto de los docentes como de los alumnos, pudimos irlo mejorando. Inclusive implementamos tomas de muestras de sangre, que antes no lo teníamos implementado, para que nos den una información más real sobre el estado nutricional, que todos sabemos que lastimosamente nuestro país no está en los mejores niveles en ese aspecto, especialmente en los que son niños de edad escolar. ¿En qué marca la diferencia también para ustedes que ya llevaban haciendo esta labor durante seis años, como nos comentaba, esta vez poder ayudar desde una manera también médica, porque es darle lo que necesitan y también este valor nutricional que muchas veces las familias no saben que les está haciendo falta? Claro, para nosotros fue fundamental, porque nos hemos dado cuenta que no solamente es un tema del difícil acceso a alimentos específicos, sino el no conocimiento sobre cuáles son esos alimentos, porque los pueden tener a la mano, pero no saben cómo prepararlos de una manera adecuada, no saben las porciones. Por eso siempre decimos que fue fundamental la presencia de la Universidad Católica para darnos esa guía, y no solamente eso, sino que se comprometieron en una segunda etapa, que es la que vamos a iniciar actualmente. Hablemos un poquito también de cómo fue el desarrollo de este proyecto, se trabajó, como usted ya lo mencionaba, ingeniero, se hicieron distintas pruebas, distintos exámenes, el análisis de las familias que ocupaban estos lugares. Cuénteme un poquito ya, teniendo esta información, cómo fue el tener que dividir cada uno de los alimentos que se les iba a otorgar a las familias. Claro, con esta información hemos podido darnos cuenta cuáles son las falencias principales. Una de las principales falencias es, uno de los principales problemas es la anemia, la falta de hierro, que viene principalmente por el no consumo y de verduras específicamente. Desde ese lado tampoco tener acceso a alimentos como el hígado. Entonces, lo que estamos buscando ahora y con la segunda etapa de este proyecto es enseñarles qué deben preparar, cómo hacerlo, tener específicamente un grupo de madres a las cuales la Universidad Católica las va a preparar en las propias aulas de la Universidad Católica. Creo que eso es fundamental, porque son madres de familia que estamos seguros no han tenido la oportunidad de pisar un aula universitaria. Y para ellos es un reto, es un orgullo estar en la Universidad Católica, ver ese programa, recibir las capacitaciones de docentes y de estudiantes preparados en esta universidad tan noble, como yo les digo, y tener esa sensación de que están siendo capacitados como debería ser toda la población, digamos, de una manera profesional. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos para seguir conociendo más acerca de este proyecto. No se despegue de UCSG Televisión, que ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el ingeniero Federico Recalde, el exdirector del Banco de Alimentos de la Diaconía. Y justamente, ingeniero, usted mencionaba esta parte del proyecto, es más, que es bastante buena. Ciertas madres que tuvieron la oportunidad de participar del proyecto van a venir a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para seguir forzando ese conocimiento que tienen ahora para poder seguir llevándolo a sus familias. ¿De qué también sirve para ellas el tener esta información y ya poder, pues, organizar un poco los alimentos que lleven a su hogar? Bueno, yo creo que es fundamental. Cuando lo planeamos con todos los doctores y con las autoridades de la universidad, pensamos en todas las etapas. En el transporte hacia la universidad, que si ellos tuvieran que llevar a sus hijos, la universidad les va a dar un espacio para que sus niños estén siendo cuidados por también estudiantes de las carreras y de educación, que puedan estar tranquilos que sus hijos están en un lugar seguro, porque a veces es difícil. No voy porque tengo que dejarlo en algún lado. Y la ventaja de esto es que se van a preparar en temas básicos, como yo les denomino del tema nutricional. ¿Por qué los alimentos? ¿Cuáles son esos tipos de alimentos? ¿Cuál va a ser el beneficio? Y no solamente eso, sino que durante los tres sábados que se va a dar esta capacitación, les vamos a entregar un kit alimenticio sobre lo mismo que se está preparando. O sea, ellos puedan recibir el producto y sepan cómo cocinarlo. Y la siguiente semana vamos a preguntarles, vamos a conversar con ellos qué pasó, cómo les sirvió, qué está habiendo de cambio, si alguna vez habían probado estos productos, si sabían cuáles eran los beneficios. Y poder estar en esta continuidad. Y al final poderlos evaluar para ver si consumiendo esto, lo que sabemos que será así, consumiéndolo y siendo responsables también con el resto de la alimentación, sus niveles de anemia bajarán y subirán todo lo que es hemoglobina, que eso es lo que se busca. Porque lastimosamente no se entiende que en estos programas y de nutrición tal vez lo más simple es lo que funciona. No hay que complicarnos mucho, enseñar. Lo principal es la capacitación. Y creo que la unificación de este programa, junto con la Universidad Católica, nos ha permitido darles claramente y la visión de que este es un programa que se puede trabajar muy fácilmente. Que, repito, no es un tema de los alimentos específicos, sino que no se lo saben preparar, que no conocemos sobre el tema nutricional y es algo en lo que todos podemos apoyar. Ingeniero, este proyecto está pensado del todo. Tienen la parte de la evaluación y luego el seguimiento y es algo también para destacar. Coménteme un poco cómo ha sido visto también el proyecto a largo plazo. Me imagino que comenzó con una idea y luego a la larga terminó siendo este magnoproyecto que terminaron haciendo. Claro, exactamente. Inclusive, este proyecto a nivel de otros países únicamente era una entrega alimenticia. Diaconía desde hace tres, cuatro años lo fue implementando poco a poco y justamente lo que hicimos el año pasado, este año, en una revisión y con la empresa donante, que es Kellogg's, nos catalogaron como nuevamente el programa que cumple las mejores expectativas y resultados de lo que ellos quieren. Trabajar con una población vulnerable, que se encuentre en la ciudad, que tenga un tema de capacitación, que tenga un tema de entrega de alimentos, que no solo, repito, sea una entrega de alimentos, sino que venga con un conjunto y que se pueda medir. Porque nada sirve si no se mide. Y creo que esta es una gran oportunidad. Y también, inclusive, lo hemos comentado, que los propios alumnos de la Universidad Católica puedan sentir esa realidad. Esa realidad que a veces nos pasa a todos en las aulas, no la vemos, o están solo en los libros, y puedan sentir y dar soluciones prácticas típicas y de la juventud, de la mente creativa, soluciones prácticas a problemas que están ahí, que no los conocen. Y yo lo que siempre comparto con todos los alumnos y con los docentes, tener la sonrisa de agradecimiento de un niño, de una madre, que le enseñan cosas que para uno parecen muy básicas, pero para ellos es una experiencia que no se la van a olvidar. También vale preguntar cómo ha sido la aceptación de la otra parte. Ustedes les dan los conocimientos, cómo ha sido también el recibimiento que han tenido las personas que se están beneficiando de este programa. No, este programa tuvo un éxito. Justamente hoy tenemos una reunión con las madres cuando se los convocó para esta segunda parte, digamos así, para la continuidad. Se entusiasmaron muchísimo, pusieron todas las ganas, nos dijeron que a dónde. Nunca nos pusieron. Creo que nosotros primero pensamos en los contra que podría existir, que es donde dejan a los niños. No, de parte de ellas no ha existido nada, no ha existido nada, porque ven una oportunidad, no solamente de la entrega de un alimento, sino de aumentar sus conocimientos, que yo estoy seguro que durante el año pasado se quedaron todavía muchas preguntas que responder, porque este es un tema que hay que ir poco a poco. Pero yo creo que esta es una gran oportunidad para seguirlo haciendo. Confío que la Universidad Católica nos va a seguir apoyando, porque esto es algo que lo estamos haciendo ahorita con un grupo reducido, pero creo que esto es algo que se podría trabajar de esta forma digital, ponerlo en canales y de YouTube, ponerlos en planificaciones más claras y de facilidad para que las personas accedan a esta información, que no es información tan complicada. No hay que estudiar muchísimo para tener estas soluciones a un problema que parece complicado, pero lo único que hay que hacer, sinceramente, es ponerle, como decimos, cabeza, ponerle ideas y poner a las personas, a la academia, a la sociedad civil, a unirse por estas causas. Sin duda alguna es una gran causa y un proyecto en el que todos ganan. Aquellos que tuvieron la oportunidad de compartir con los niños y con las familias y por otro lado también está el poder dar todo ese conocimiento que tienen desde la academia. Con esta información nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando con el ingeniero Federico Recalde sobre esta causa y este programa que ha beneficiado a muchos. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Ingeniero, muchas personas se han de preguntar acerca de este proyecto y para saber pues dónde fue han de preguntarse específicamente en qué lugares trabajaron en conjunto con los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y bueno, ¿con quiénes se trabajaron? Bueno, el grupo que se escogió pertenece a las instituciones beneficiarias del Banco de Alimentos de Acondía ubicadas principalmente en el noroeste y de la ciudad en la zona que está considerada actualmente como la de mayor crecimiento pero también la de mayores necesidades. Tenemos cuatro instituciones con las que se trabajó en donde hay un grupo de personas que son los que los ayudan normalmente a estas familias que fueron escogidas por ciertos parámetros por las edades de los chicos también por las dificultades que tienen porque este programa también una de las grandes ventajas que tiene es que no solo ayuda al niño con su alimentación en el programa sino que con las capacitaciones esa madre va a poder replicar una buena alimentación para sus otros hijos y para ella misma yo creo que esa es una de las grandes ventajas y de este programa entonces escogimos del noroeste en donde se han capacitado durante los nueve meses del año anterior inclusive los dos primeros de este mes y de este año 2022 en la época escolar ahora y lo vamos a reiniciar esta segunda parte y la idea es continuar nuevamente aumentando el número de personas como les comentaba esto ha sido un gran ejemplo tenemos la oportunidad de empezarlo a replicar hemos tenido el interés de algunas empresas hemos tenido el interés también del sector público de poder replicar este tema de repito no solamente entregar un almuerzo un desayuno una comida sino incluir el tema de capacitación y las mediciones nutricionales que es realmente lo que nos va a decir si estamos haciendo un buen trabajo o no podríamos decir un aproximado de personas ingenieros que participaron de este proyecto que se beneficiaron en realidad del programa bueno tenemos directamente casi 350 niños específicamente que recibieron el programa pero si a ellos le sumamos sus padres tenemos más o menos considerando un padre por niño tenemos 350 más pero el promedio de la familia siempre la consideramos de 3 a 4 entonces tenemos muy fácilmente más de 1200 personas beneficiadas indirectamente sumado al apoyo de los alumnos que fueron el grupo de 20 realmente yo creo que este programa siempre le decimos aunque los alumnos capacitaron y dieron sus conocimientos estamos seguros que también fueron beneficiados por los conocimientos y por las experiencias que le dieron conocer a esta población e instruirse con ellos y estoy seguro que esa es la razón por la cual muchos quieren seguir apoyando inclusive aunque ya vayan terminando su etapa universitaria ¿de qué sirve también para los chicos que pudieron participar de este programa el tener este contacto con aquellas familias y poder pues desenvolverse como ya profesionales no solo aportando con Diaconía y con Banco de Alimentos que estaban realizando el programa sino también pues con las personas que estaban siendo parte del proyecto les repito como creo que es fundamental tener ese vista de la realidad conocer la realidad creo que a todos no solamente a los alumnos a todos nos hace mucho más humanos cada día uno aprende mucho más de lo que ve de las personas con las que trabaja y yo creo que eso va a permitir inclusive que ellos cuando ya sean profesionales puedan ayudarnos a seguir ayudando yo creo que ese es un tema fundamental y nuestro llamado también a las otras facultades porque este es un tema que no solo se puede quedar en la facultad de medicina necesitamos muchas ayudas porque uno cuando va trabajando en estos ambientes sociales se va encontrando otros problemas que no es el tema nutricional se encuentra problemas de violencia familiar problemas también de la parte de servicio social también problemas de migración también realmente cuando uno va entrando en este sistema va encontrando que existen muchos más problemas que tal vez en la alimentación uno solo o el menos importante y en todos como banco de alimentos estoy seguro la universidad católica va a querer poder apoyar en todos estos aspectos porque no nos podemos repito no nos podemos quedar y olvidarnos de que existen esos problemas hay que atacarlos de la mejor manera y siempre la mejor manera es en conjunto ¿existe alguna diferencia entre tal vez los alimentos como usted es el director seguramente ha de saber ¿alguna diferencia entre los alimentos que se daban antes de conocer el valor nutricional de cada uno de ellos y ahora ya teniendo como el apoyo profesional del valor nutricional que necesita una familia ¿hay alguna diferencia entre los alimentos que se daban antes y que se dan ahora? bueno la diferencia principal hay dos grandes diferencias el primero es la preparación de los alimentos por ejemplo puedo tener el mismo producto pero ahora lo preparo de una manera más adecuada por ejemplo antes el pollo solo lo freía ahora lo puedo hacer hervido lo puedo hacer al vapor puedo mezclarlo puedo ingresar frutas y verduras dentro del menú normalmente nuestra y la población está acostumbrada a la fruta únicamente para jugo y la verdura únicamente para crema ahora estamos instruyendo el tema de las ensaladas de las porciones que si pones arroz no pongas papa si pones arroz no pongas tallarín trata de ir mezclando y lo que también estamos resaltando mucho es que también hay un existe un ahorro económico porque a veces aunque la situación es difícil de alguna manera se gasta más con productos friéndolos únicamente no dando esa oportunidad a preparar de otra manera los mismos y han conocido muchos productos que tal vez los veían en el mercado pero por la costumbre entre comillas de comprar los mismos y no se dan cuenta que esos productos daban un mayor soporte nutricional e inclusive eran menos costosos porque no son los que todo el mundo quiere todo el mundo busca la papa todo el mundo busca el arroz cuando hay productos que lo pueden reemplazar no siempre pero si lo pueden reemplazar en ciertos días y darle una forma clara otro de los temas que se van a trabajar en estos talleres es la presentación de los platos porque a veces siempre es el problema que a los niños si le presentan un plato que no sea atractivo a los ojos de ellos tal vez no lo van a querer comer pero si lo hacemos atractivo si lo hacemos el plato explicarle al niño que está comiendo yo creo que eso es fundamental explicarle que está comiendo y por qué lo está comiendo y por eso sabemos que lo claramente que va a funcionar es que la madre lo sepa si la madre lo sepa va a poder explicarle al hijo por qué debe comer y eso para qué sirve y eso se va a dar cuenta en los siguientes semanas en los siguientes meses y que va a mejorar la salud de sus propios hijos sin duda alguna es una gran iniciativa muchísimas gracias ingeniero por acompañarnos hoy en agenda universitaria no gracias a ustedes y repito lo que les comenté anteriormente los invito a las otras facultades a que participen de este proyecto este es un proyecto pero tenemos a la población ahí que está necesitada de ese apoyo profesional de estudiantes con una gran capacidad como lo de la universidad católica muchísimas gracias ingeniero sin duda alguna una iniciativa muy agradable y ayudar a personas que lo necesitan abrir nuestro corazón también para brindar nuestra ayuda y nuestro conocimiento siempre va a ser necesario con esto despedimos su informativa agenda universitaria continúe en la sintonía de su canal universitario